Procedentes del distrito de Armango, Cacerío de Amilocán, evangélicos ya, e interesados por seguir ejerciendo su fe en la Iglesia del Nazareno, buscaban y preguntaban por una congregación del Nazareno para congregarse. Justo se encuentran con el hermano César Román Ríos, también evangélico que asistía a la Iglesia de Nuevo San Ignacio. Este hermano los invitó a asistir a Nuevo San Ignacio, por un determinado tiempo. Luego, estas dos familias, Batista Paredes y Román Ríos, tomaron acuerdos quedarse en Yantanó y reunirse para hacer sus cultos, y comenzaron así a congregarse en la casa del hermano César Román por un corto tiempo. Luego tomaron acuerdo de trasladarse a casa de la hermana Julia Paredes, para seguir haciendo sus reuniones de culto, y cultivar su fe en Jesucristo. Esto lo hicieron por seis meses, a partir de enero del 2005. Seguidamente se fueron incrementando otras personas a la Iglesia, y tomaron otras decisiones de alquilar una casa particular para congregarse, y seguir adelante e invitando a otras personas a asistir y quedarse en la Iglesia del Nazareno. Y así lo hacía. La hermana Mareira Guayua consultó con el señor José Núñez, que vivía en Orombos, pero tenía su propiedad inmueble en Yantanó, es decir, su casa. El mencionado hermano, gustosamente decidió darlo en alquiler su casa a la Iglesia. A partir de ahí, el grupo comenzó a tener mayor desplazamiento y crecimiento, ya para el año 2006, el grupo toma otras decisiones de solicitar el apoyo de un pastor y consultado con el pastor Arturo Serquén Reyes, de la Iglesia Madre de Apóstol Arte, quien le ofreció su apoyo respectivo. Con la presencia del pastor Arturo, se bautizaron los dos jóvenes, David López y Orlando Bautista. Sus anhelos eran comprar un terreno en la Iglesia para hacer un templo. La hermana Mareira volvió a consultar con el propietario de la casa que estaban alquilados para que los vendieran para la Iglesia. Y así fue, que entraron en negocio, en arreglo de negocio y la compraron como propiedad para la Iglesia del plazareno de Yantanó. Seguían añadiendose otros hermanos al grupo. El pastor Arturo Serquén los apoyaba enviando predicadores locales y él mismo los visitaba para animarlos, ya que se habían constituido una avanzada de la Iglesia de Alfonso Garte. Al finalizar el año 2006, llegaron los hermanos...